El técnico que venga seguramente va a plantear tratar de seguir entrando en una copa, que es sumamente difícil. Colón nunca en su historia había clasificado a dos torneos internacionales en forma consecutiva. Lo logró clasificar a un tercero. No digo que sea un milagro, pero sí va a ser algo muy complicado. Y para eso, digo, tendrá que venir un técnico realmente, como dijo en su momento Vignetti, ganador, pero además con experiencia y con manejo de plantel, porque si no, da la sensación de que este es un plantel complicado. Y que vamos a coincidir todos en lo que dijo Esteban Oscar Fuertes. Esteban Oscar Fuertes habló en la previa. Presta atención a lo que dijo. De este partido, en realidad no de este partido, sino de los jugadores. A ver. De distinto nada. Ellos saben que la gran mayoría acá va a seguir, salvo los contratos que se vencen. Y bueno, es una decisión que tomarán los dirigentes con los jugadores. Pero el esfuerzo ha sido el doble porque es el último partido. El esfuerzo ha sido el doble porque es el último partido. Y parece mentira, ¿no? Pero en el mundo del fútbol siempre te acordás de lo último. Y después del partido, el Vichy se dio a enojar fuerte. ¿Qué dijo? Dijo este, lo presentamos. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Entonces esto tiene que servir para el nuevo entrenador que venga y para los dirigentes quién está para seguir y quién no. El que tenga ganas de seguir, que siga. Y el que no, que hable con los dirigentes y que tome otro camino porque pareciera que la comodidad a muchos les cae mal. Entonces yo creo que los dirigentes son suficientemente inteligentes para saber quién está con ganas de seguir. Voy caliente como, no sé, cualquiera que tenga el 3 a 0. Y que lamentablemente me hubiese gustado irme de otra manera. Yo sabía que estaba hasta hoy, yo sabía que agarraba un equipo de alquilado. No hay excusa. Yo traté de poner las caras, de hecho. Acá estoy con mi gente. Pero me hubiese gustado irme de otra manera. Este es un plantel que no ha tenido un buen año. ¿Por qué dijiste que por allí a veces la comodidad es mala consejera o por lo menos algunos están demasiado cómodos? Sí, porque hay veces que la comodidad te juega una mala pasada. Pero bueno, no sé yo quién para analizar eso. Simplemente los dirigentes sabrán quién está con ganas de seguir y quién no porque quedó reflejado hoy. Bueno, primero en la semana habló de que habían redoblado esfuerzos los jugadores y después habló de la comodidad que tienen algunos jugadores. Explayándose un poco más, habló de que no hay dos jugadores para un mismo puesto. No hay competencia. No hay competencia. No hay competencia interna. Esa competencia, claro, que muchas veces se genera cuando vos sí tenés jugadores en el mismo puesto, dos jugadores en el mismo puesto. ¿Qué pasa? Por ahí a clubes como a Colón, como a Unión, como a los del interior. Es difícil armar quizás dos planteles. Si en la semana, sí, redoblamos el esfuerzo, o estabas viendo muy mal en esa semana, o en realidad ya medio que sabías lo que iba a pasar y no te animaste a hacer los cambios que tenías que hacer. Tal cual. Para mí podés venir por ese lado, ¿no? No sé. Hizo dos cambios nada más. Sí, dos cambios. Y la verdad, a un partido de cerrar el campeonato, no digo que tendría que haber puesto todos los pibes inferiores, pero si hace dos o tres semanas hablamos de que Vigo podía ser el reemplazante de Toledo, ¿por qué no darle una chance, un partido de experiencia al menos a Vigo? Si tenés un medio campo de defensa que te juega con mucha gente, ¿por qué no Moscheón para dar una mano a Frisla? ¿Qué sé yo? Por ahí buscarle una vuelta. A mí me decían el otro día que a Moscheón todavía le falta un cambio de ritmo para jugar en primera, pero era una posibilidad. Pero cuando debutó, a ver... Sigue estando Bastía y Bastía hoy me parece que está también un cambio por fuera. Pero nunca lo vamos a... Claro, y nunca lo... Si no lo ponemos en primera, nunca lo vamos a ver también, digo. Moscheón cuando entra con central, para mí entró bárbaro y no se le notaba el ritmo distinto. Y es así y va a pasar esto, va a pasar esto. El tema es que quizás podía haber, a ver, en estos tres partidos, podría haber quizás apostado un poquito más. Yo creo que quedó ese sentimiento, ¿no? De que Fuertes podía haber apostado un poquito. Sí, esto que dijo Fuertes, de que no hay recambio, podría haberlo inventado, entre comillas, con algunos pibes de los inferiores, como para decirles a los de primera, muchachos, ustedes hagan lo que quieran, sigan... Total, van a seguir. ...jueando como quieran, pero los de atrás se los van a terminar comiendo. Es una lástima que eso no haya pasado tan bien, porque Colón en realidad, en base a los resultados, sacó dos puntos de nueve con Esteban Oscar Puertes. Con Miroteca Molina-Cantiotti vamos a ver imágenes de algunos jugadores que uno supone se van a ir de Colón, o en realidad uno se va a ir, el otro tal vez no. Miroteca Molina-Cantiotti, están Marcial Candiotti y Molinas. Y solo tenés que pasar, asociarte, disfrutar, y si no te querés asociar, podés pedir asesoramiento apenas en tres, así te dan el mejor vino y al mejor precio. Para esta Navidad tenés que tener el mejor vino también, se olvidaba. Por supuesto, por supuesto. Ahí, para brindar en 12. Tienes que tener un vino blanco, un buen Malbec, o el que vos prefieras. Sí, un Malbec, Malbec. Y un Rosé. ¿Para después de las 12? No sé, por ahí más fresquito. ¿Ya lo abrí a las 11? Sí, también, también. Y después obviamente champán, sí. Sí, sin duda. Bueno, Bastía es uno de los que no seguiría jugando al fútbol. No lo quiso confirmar. No está nada confirmado. No lo quiso confirmar. Yo pensé que lo iba a confirmar después de salir del vestuario, pero no quiso hablar.